¡Hola Jorge! ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Supongo, Jorge, que le han hecho muchísimas entrevistas, pero pocas en una cocina. Nada, es la primera, es la primera. Yo encantado porque me gusta mucho cocinar, así que, pues mira, a ver qué tal sale. ¿Un reto? Sí señora, así es. ¿Suele cocinar aunque le gusta o el tiempo no se lo permite? En el día a día no puedo, pero como yo estudié química, si esto la cocina es como un laboratorio en casa, pues me encanta y siempre que puedo, pues lo hago. Siempre hay que experimentar un poquito. Sí señora, así es. Pues pasamos a la traserilla y ahora nos descubres la receta que vas a elaborar. Adelante. Fenomenal. Pues, Jorge, esta es la cocina de la traserilla. Aquí es donde va a cocinar. Muy bien. Y lo primero, para que no nos manchemos, el delantal. Imprescindible. Imprescindible. Así que, pase por aquí. ¿Qué es lo que va a elaborar? Pues una pasta al pesto, que a mí me gusta mucho la cocina italiana y esta es sencilla y muy sabrosa. La voy a hacer con nueces, se puede hacer con piñones también, pero bueno, con nueces queda muy rica. Y vamos a ver qué tal. ¿Y los ingredientes que vas a utilizar? Pues nada, la pasta normal y luego la salsa se hace con queso de cabra, con ajo, las nueces machacadas, leche, albahaca, que le da un toquecillo muy majo, y aceite. Entonces, tenemos que conseguir que no quede muy espesa y que quede más o menos bien mezclada con la pasta, en su punto, efectivamente. Pues, cuando quieras. ¿Por dónde vas a empezar? Pues vamos a empezar cociendo la pasta, para que mientras la estamos cociendo, pues hacemos la historia. Y mientras tanto, Jorge, vamos a ir charlando para que la gente se sitúe. Jorge, eres vicepresidente de Wikimedia en España, que es la fundación que gestiona Wikipedia en España. Efectivamente, así es. ¿Y has sido presidente también? Sí, 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 he sido presidente hasta que hemos acabado el mandato según estatutos, que ha sido ahora en septiembre del 2015. Y nada, bueno, se ha mantenido parte de la Junta, se mantiene el mismo trabajo, y yo he pasado a ser vicepresidente, y Santiago Navarro, que era el vicepresidente mío, pues ha pasado a ser presidente. Cuéntanos, ¿qué hace la Fundación Wikimedia en España? Bueno, pues sobre todo nuestra función aquí en España es la promoción del conocimiento libre. Es decir, de todo lo que son los proyectos de Wikipedia, pues por ejemplo, con instituciones culturales, con instituciones públicas, preparando talleres de edición, cursos para personas que quieren aprender a editar en Wikipedia. Es algo que tiene mucha aceptación, pues por ejemplo en universidades, en bibliotecas públicas, etcétera, porque nos damos cuenta de que muchísima gente conoce Wikipedia, pero muy poca gente se da cuenta de que ellos mismos lo pueden editar, ellos mismos lo pueden mejorar. En España somos un país donde consumimos mucho de la información de Wikipedia, y está fenomenal, somos lectores, pero poca gente da el salto a editar correctamente. Y hay veces, bueno, pues como en todo, que el aprendizaje pues tiene sus fases, tiene... Al principio es normal cometer algún error, todo eso nos ha pasado, a mí y yo también. Y entonces, pues viene bien que te echen una mano, que te digan, pues más o menos, cómo puedes hacer, oye, evita este error, un truco, cómo colocar una imagen, cosas que al principio, pues como suele pasar en temas de informática, ¿dónde está aquí este botón, dónde le puedo dar a esto? Y que en realidad, pues es algo bastante sencillo. ¿Cómo descubres, Jorge, Wikipedia? Pues la verdad es que, pues de total casualidad, yo estaba estudiando, estuve buscando, pues información de un autor, y la encontré en inglés, no había casi nada escrito de él en castellano, la encontré en inglés en una página llamada Wikipedia, ¿vale? Pues de acuerdo. Entonces yo dije, digo, mira, pues ya tengo el trabajo hecho, como se me da bien el inglés, y entonces, pues venga, lo traduzco al castellano y tengo el trabajo hecho, ¿no? Entonces lo traduje, entregué el trabajo, y mirando esa página que me había resultado interesante, pues dije, bueno, oye, voy a mirar qué es esto que dicen de que sea una enciclopedia libre que tú mismo puedes editar. Y entonces, como vi que en castellano no había nada, digo, pues mira, ya que lo tengo traducido, voy a ponerlo en la Wikipedia en español. Entonces, cogí esa misma información que estaba traducida, la subí, y oye, pues, qué interesante, porque a los pocos minutos, pues alguien ya me escribió para decirme, oye, pues gracias por la información que has puesto, pero has cometido este error, hay que ponerle categorías al artículo para que se pueda meter en los índices, busca ver si hay alguna imagen y tal, y bueno, hay quien dice que es bastante adictivo el tema de Wikipedia, y es verdad, entonces, bueno, pues te pones a mirar y dices, ah, pues mira, pues por ejemplo, pues del pueblo de mis padres o de Palencia, o de temas que a mí me gusta mucho, de los que yo estoy estudiando, pues no hay nada en español, y en realidad, pues estás haciendo un servicio a las personas que lo leen, y además es tremendamente interesante, porque la gran ventaja que tiene Wikipedia es que aprendes un montón cuando estás editando. Aprendes mucho, pues de personas que se juntan a ti, pues por ejemplo, gente de países hispanohablantes, que, pues leen tu información, la ven desde su punto de vista, valoran, pues por ejemplo, la visión que pueden tener de la conquista de América, pues un compañero de Colombia, pues no es lo mismo que podemos tener nosotros, y es muy rico el poder compartir con uno o con otro, y luego, pues yo en mi caso, pues la verdad es que me gustó mucho el asunto, y me gustó no solo el añadir información o el corregir la información que había, sino también hacer tareas de mantenimiento, que llamamos, pues corregir artículos, añadirle referencias, wikificarlos, que es darles el formato adecuado para que salgan bien en Wikipedia, bueno, pues todo ese tipo de cosas que es la función que hacemos los bibliotecarios, que son una serie de usuarios elegidos en votación pública en Wikipedia, que se dedican, pues precisamente a eso, al mantenimiento de todo lo que hay en Wikipedia, y a, pues por ejemplo, que siga un mismo formato, pues añadir las negritas, cursivas y tal, que es un trabajo poco agradecido, pero muy necesario, muy necesario de hacer. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues estoy picando simplemente el ajo, la nuez y la albahaca, ahora la vamos a triturar un poco y vamos a ir añadiendo primero el queso y después añadiremos un poquito de aceite y la leche para ir haciendo más espeso o menos espeso. Mientras se está haciendo aquí la pasta, que no quiero que se me pase, creo que esté al dente, como dicen los italianos que tiene que estar, que de momento parece que... ¿Va bien? Sí. Pues lo voy a juntar todo y lo vamos a meter aquí a triturar unos segundos y ya vamos a tener cuidado de que nos vaya saliendo bien. Lo mezclamos. Le añadiremos también un poquito ya del queso de cabra para que vaya cogiendo un poquito de cuerpo. De este queso cogemos un poquito. Como es un queso que se parte muy bien y se trocea muy bien, pues no habrá mayor problema. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí. Ya huele a pesto. Bueno, pues está bastante troceado, le podemos echar un poquito más de queso, el aceite y luego la leche ya al gusto, según lo que queramos, de más espeso o menos espeso. Entonces vamos a añadirle un poquito más de queso, que ha sido muy prudente. Lo vamos echando. Todo el queso de cabra es todo un descubrimiento. Está echando un chorrito de aceite. Un chorrito de aceite, sí, para hacer ya lo que es propiamente salsa. Teníamos solo la nuez y el ajo picado y le voy a echar un poquitín solo de leche para favorecer que quede líquida y vamos a darle alguna vuelta. Está quedando un poquito espesa, así que le voy a echar otro poquito de leche. Y vamos a coger las cosas que van quedando por aquí. Y luego la voy a probar. No es muy ortodoxo, pero como estamos en casa, se prueba. Para ver si está bien o no, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, porque yo no tengo otra forma de saberlo. ¿Cómo va, Jorge? Bueno, pues ya parece que va cogiendo cuerpo. Voy a probarlo un poquitín. A ver qué tal está. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Aprobado? Esta salsa, si te pasas con el ajo y tal, pues queda demasiado fuerte y no conviene. También hay que hacer la cantidad que creas para la ración que se tiene. Y también al gusto. Si te gusta más el queso de cabra, pues le puedes poner más. Yo supongo que habrá una forma muy ortodoxa de hacerlo, porque dicen los italianos que la cocina italiana, lo leí ayer en el periódico, que era la más maltratada del mundo, porque todo el mundo cree que sabe hacerlo. Yo soy un aprendiz nada más y tiene más gracia de la que realmente es. Bueno, pues una vez hecha la salsa, pues ahora hay que mezclarlo con la pasta. Esto se puede hacer con ella en frío. Nosotros vamos a filtrarla, vamos a quitar, a decantar el agua y la vamos a ir mezclando en una sartén para que quede ya en su punto uniforme y se vaya también disolviendo el queso con la pasta que queda muy bien. ¿Es muy complicado entrar en Wikipedia, en esta gran organización? Bueno, pues entrar en Wikipedia es tan fácil como querer editar, corregir algo y en realidad la mayoría de edad en Wikipedia, o sea, para poder votar, son dos días de antigüedad. Es decir, dos días editando y ya puedes, con 50 ediciones, ya puedes votar a bibliotecario o cualquiera de las políticas que hay, con lo cual es muy sencillo. Y luego, para formar parte de Wikimedia España, pues es una asociación, como cualquier otra aquí en España, pues tiene su cuota anual, que son 15 euros al año, que no van a ningún sitio, bastante simbólico. Y nada, pues participar en las actividades que hay, en la Asamblea General, en las jornadas. Solemos juntar la Asamblea con unas jornadas, por ejemplo, este año las hemos tenido en Madrid, pues muy interesantes, donde la gente explica cosas que hace con Wikipedia. Vinieron unos alumnos de cultura clásica que hacían artículos en latín y en griego de Wikipedia, interesantísimo, porque es algo que normalmente no se hace, o gente que, por ejemplo, dos diseñadoras gráficas que hacían logotipos, escudos para Wikipedia, bueno, que cualquier persona puede editar. Entonces, pues tenemos ahí jornadas, talleres, edición, etc., para colaborar en Wikipedia, cada uno libremente. Esto siempre es un voluntariado, cada uno hasta donde puede y donde quiere. Wikimedia España se funda entre Palencia y Valladolid. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que dio la casualidad de que nos juntamos entre Palencia y Valladolid, pues un grupo de usuarios que nos conocíamos virtualmente, pero no sabíamos quiénes éramos, y casi por casualidad en Valladolid, pues nos juntamos a tomar un café, y a partir de ahí surgió la idea de decir, oye, vamos a hacer como en otros países, porque, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Alemania había hecho un convenio con Wikimedia Alemania para los datos que tienen sobre autores en lengua alemana, pues pasarlos a Wikipedia. Nosotros aquí en España decíamos, hombre, yo no me puedo presentar a la Biblioteca Nacional y decir, hola, soy uno de Wikipedia, a ver qué hay esto, se necesita una representatividad. Y entonces de ahí surgió, y de hecho un grupo muy notable y muy activo de socios, pues está entre Palencia, Valladolid, algunos de León, de Soria y tal, pero aquí en Castilla y León, y nuestra sede social, de hecho, está en Valladolid, en la Agencia de Innovación y Desarrollo. ¿Tenéis que pedir permiso a Estados Unidos? Claro, la Fundación Wikimedia está en Estados Unidos, y con los capítulos locales, que es como se llaman estas asociaciones locales... Son grupitos de personas, ¿no? Pues exactamente, se firma un acuerdo de capítulos, un chapter's agreement, con unas condiciones bastante fuertes, lógicamente, porque les estamos representando a todo un movimiento mundial, entonces no puedo, por ejemplo, no se pueden tener unas opciones políticas, etcétera, tiene que ser muy neutral, y luego tiene que ser, nos exigen, por ejemplo, siempre que es algo muy propio de Wikipedia, es que cualquier persona pueda formar parte de Wikimedia España, que no haya ningún tipo de cortapisas para ser socio, y, bueno, pues este acuerdo se firma, se va renovando, y entonces es también bilateral, es decir, ellos también tienen una serie de obligaciones con nosotros, se nos convoca un encuentro anual, el tema de las ayudas, etcétera, y, bueno, pues es una forma de, a la vez, ampliar el movimiento, que es muy importante, pero también tener, pues un cierto control sobre lo que se dice y lo que se hace, claro. Una enciclopedia virtual, la que puede participar de forma voluntaria, como bien decías, Jorge, todo el mundo, y precisamente por eso, porque tiene muchos puntos de vista, es muy rica, pero uno de los grandes críticas es que a veces no es muy fiable. Claro, el tema de la fiabilidad es la piedra de toque de Wikipedia, sin lugar a dudas, es también en lo que más se está creciendo, pero es algo en lo que siempre se va a tener que crecer. Yo creo que la fiabilidad de Wikipedia no se puede medir así en global, es decir, Wikipedia es fiable o no, porque es una obra muy grande y muy compleja. Sí que se puede ver artículo a artículo. Cada artículo de Wikipedia tiene que tener una serie de referencias, es decir, la bibliografía que has consultado, las notas, artículos que expanden la información que ahí estás diciendo. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos, que les digo que utilicen mucho Wikipedia, pero les digo que no solo utilicen Wikipedia, pues les digo, mira, lo primero que tenéis que hacer es, según entráis en el artículo, ir a la parte de abajo del todo, buscar las referencias, y si veis que tiene, por sentido común, pues un número de referencias considerable, podéis leerlo con cierta confianza, pero nunca con un 100%. No hay nada, y menos en Internet, que pueda darte un 100% de confianza. Siempre tienes que tener sentido crítico para leer la información, compararla con otras fuentes y entonces valorar lo que allí hay. La ventaja que tiene Wikipedia es que si encuentras algo, una información falsa o incompleta, o que todavía no está todo lo fiable que puede hacer, tú mismo puedes mejorarla, cosa que en otros sitios no se puede hacer, incluso en otros sitios de Internet. Yo, por ejemplo, cuando leo una noticia en un periódico en Internet y veo algún error, aunque sea un error ortográfico, tiendo a ir a corregirlo, estoy acostumbrado en Wikipedia a verlo y corregirlo, tiendo a ir a corregirlo y digo, no puedo. No puedo, qué rabia. Qué rabia. Entonces, claro, si acaso tendrías que escribir para que corrigieran. Hace poco, en un artículo que salió en El Mundo, llamaban el jesuita Pablo Dors, y resulta que es un autor de libros que conozco, y no es jesuita. Entonces, les escribí, les dije, oye, que no lo es. Lo corrigieron a las dos horas. Rápido, pero a las dos horas. En Wikipedia es inmediato. Entonces, esa es la gran ventaja. Y como todo el mundo puede editar, pues el punto de vista, que en Wikipedia tiene que ser neutral, pues tiene que ser tanto que lo puedan leer gente de España, como que lo puedan leer de cualquier país de Hispanoamérica, de Estados Unidos o de donde sea. Y entonces siempre tiene que ser, bueno, pues una información lo más veraz posible. Esto es una entelequia. Nunca llegas a una veracidad del 100%, pero la ventaja es que yo puedo escribir desde mi punto de vista, tú desde tu punto de vista, y si los dos escribimos de forma enciclopédica, evitando insultos, elogios, etc., etc., pues la información que llega es buena. Y el lector siempre tiene que tener capacidad crítica para decir, bueno, a ver, esto que me están diciendo, en qué se basa, esto en realidad qué es, etc., etc., para poderlo ver. No sé si lo habrá contabilizado. ¿Cuántos artículos ha podido corregir en Wikipedia o cuántos artículos ha aportado? Muchos, muchos. No sé cuántos artículos en total he escrito así de empezarlos yo y tal, pero son muchos, porque ha habido veces que hemos dicho, venga, vamos a hacer todas las localidades de Francia, que es un poco como una carrera de decir, venga, todos los pueblos de Francia van a tener su artículo. Todos los de España, que están hechos, lógicamente, y así de otros países, entonces son muchos. Y luego, en Wikipedia, todo lo que se hace queda registrado, con lo cual es muy fácil saber el número de ediciones de una persona, pues en mi caso estará cerca de 600.000 ediciones, una cosa así. ¿Y la barbaridad? Claro, pues de todos los años que llevo. Y del número de ediciones, el número de artículos, qué ha hecho en cada momento, porque todo queda registrado en el historial. Y esa es otra gran ventaja de Wikipedia. No se firman los artículos, no pones este artículo ha sido escrito por tal, pero todo artículo tiene su página de historial. Y en el historial viene exactamente lo que ha añadido cada persona y en qué momento. Y es muy fácil, de hecho, hay un enlace en cada edición que pone div para hacer la diferencia entre lo que había antes y lo que ha añadido esa persona. Y te pone el antes y el después comparando, con lo cual es muy, muy fácil ver y decir, vale, pues mira, ha añadido esta información, o esto que ha añadido es falso, o ha quitado información que podría estar bien. Con lo cual dicen, bueno, es que Wikipedia es un caos, es verdad, es un caos, pero es un caos que funciona y que funciona muy bien y que además se puede ver exactamente lo que ha hecho cada persona. Por ejemplo, a mis alumnos les digo, bueno, yo sé que alguno de vosotros habéis vandalizado en algún momento Wikipedia, os estoy convencido de que en algún momento habéis puesto alguna bobada o tal, que se suelen quitar muy rápidamente. Digo, lo malo es que queda todo registrado en el historial y os puedo decir exactamente hasta desde qué habitación de vuestra casa habéis hecho esto. Entonces se quedan así un poco alucinados, digo, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Entonces también lo que haces positivamente pues tienes un reconocimiento en que tu trabajo es leído y valorado por otras personas. ¿Le recomiendas a tus alumnos que consulten Wikipedia? Sí, sí, le recomiendo sin lugar a dudas que consulten Wikipedia, que no copien y peguen y ya está, y se olviden del asunto, pero eso te lo pueden hacer de cualquier página. Yo creo que también los profes tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pedir los trabajos, porque ya no es como antes que le exigías que al menos escribieses, que ahora es copiar, pegar, entonces ya no sirven ese tipo de trabajos. No sirve un trabajo de cuéntame todo lo que sepa sobre Cristóbal Colón. Tendrá que hacer una investigación, entonces yo les pido, por ejemplo, que busquen información, que señalen la información más importante, que la busquen en varias fuentes, que me señalen bibliografía, lo he cogido de aquí y de allí, y que luego hagan una elaboración personal, que es el trabajo propiamente, pues que cojan la información que hay, la valoren, que den su opinión sobre una cosa o sobre la otra, o que digan, bueno, pues he llegado hasta este punto y no hay más y ya está. Creo que es importante porque, como decía también uno de estos estudiosos de la educación, dice, bueno, ahora que tenemos Google y que tenemos Internet, ¿para qué necesitamos profesores? ¿Para qué necesitamos libros? Claro, yo creo que los profesores tenemos que intentar enseñarles a pensar y enseñarles a... La información la tienen en sus manos, pero muchas veces no saben utilizarla, no saben valorarla, no saben, por ejemplo, decir, bueno, pues esta información es más fiable, esta es menos fiable, y eso es algo que se aprende mucho con Wikipedia. También les digo que Wikipedia no es lo único que hay en Internet, para muchos de ellos es Google y Wikipedia y no hay otra cosa, bueno, y las páginas de juegos y de redes sociales, pero les digo, hay muchísimo más, puedes visitar otras cosas, también puedes leer un blog, sabiendo que un blog es algo tan personal que cada persona puede escribir como quiera y lo tienes que valorar así, o otras muchas páginas donde tienen información. Ventaja que tienes, y cosa que les pido es, hablas terminado el trabajo, has hecho un trabajo muy bueno, has ampliado mucho la información que has escogido primeramente de Wikipedia, venga, ahora súbelo a Wikipedia, aprende a ponerlo, que otras personas te digan, oye, que esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien, no sé cuánto, y el próximo año, cuando otro compañero tenga que hacer este trabajo, ya partirá del tuyo, y entonces el crecimiento siempre es más rico. Es como lo que decía Newton, que le preguntaban, le decían, jo, que tío más inteligente eres, ¿no?, que lejos has llegado, y dice, bueno, yo he llegado tan lejos porque estoy subido a los hombros de los gigantes de los que me han precedido, que han hecho una investigación previa, yo me he subido a ellos y por eso he podido mirar más allá. Pues esto es muy parecido, es un conocimiento compartido, que la verdad es que es fascinante ver cómo crece un artículo de Wikipedia, según va añadiendo la gente información, alguno añade una información que parece que no es de mucha importancia, pero luego se descubre que sí, que es de mucha importancia, pues, por ejemplo, el artículo de Pablo Iglesias político que ahora mismo todos conocemos fue borrado tres veces de Wikipedia. ¿Por qué? Porque ese señor, cuando salía solo en una televisión hablando, pues no tenía la relevancia suficiente para demostrárselo a un compañero de Argentina que decía, bueno, a mí que me interesa que este salga en no sé qué televisión diciendo esto. Pero en cambio, eso lo que hizo fue que el artículo creciera y que tuviera unas referencias muy potentes porque la gente quiso demostrar que ese señor sí que tenía relevancia, que evidentemente la tiene. Y cuando hubo polémicas sobre si su padre había sido, que si falangista, que si del grapo, que si no sé cuánto y no sé qué, pues en realidad Wikipedia era el único sitio de Internet donde tenía una información fiable de quién era su padre, de quién era su madre, de cuál había sido su trayectoria, si había estado en Venezuela o no había estado en Venezuela y todas estas cosas que hay. Entonces es curioso porque, claro, es verdad que si yo veo un artículo de un es un tertuliano de la televisión de Argentina, yo digo, ¿y este señor quién es? Pero, claro, este tertuliano de la televisión española se ha convertido en una persona importantísima. Entonces, eso en Wikipedia se puede ver cómo ha ido creciendo el artículo y cómo el resultado es muy bueno precisamente porque otros habían dicho, oye, ¿esto qué es? Y entonces, mira, yo demuestro que efectivamente es como tiene que ser. Se la echamos así según cae y ahora lo mezclamos bien. Yo creo que de cantidad hacemos acertado más o menos. Sobre todo si se hace con piñones que no quede nada porque con lo caros que son como para perderlo. Jorge, que nos contabas que eras químico, profesor, trabajas en Santiago de Compostela. Sí. Bueno, ¿qué tal por allí? Bueno, pues bien. La verdad es que yo estoy muy a gusto en Galicia y Santiago, que es una ciudad preciosa, pues con más razón todavía. Pues por cuestiones de trabajo, yo pertenezco a la Salle y entonces, bueno, pues me han mandado a Santiago de Compostela y estoy allí muy a gusto. Llevo ya ocho años en Galicia. Así que casi gallego. Además, tuve que dar alguna clase en gallego. ¿También? Sí, sí, me tuve que sacar el título como todo profesor allí y dar mis clases en gallego. Y apariencia viene, bueno, pues cuando el tiempo lo permite. Efectivamente. A veces, pues es una visita corta porque tengo alguna reunión pues en Valladolid o aquí mismo en Palencia y entonces aprovecho para ver a la familia y si no, pues en las vacaciones. En verano, en Navidad, en Semana Santa no puedo venir normalmente y poco más. Ya mis padres están acostumbrados a que sea un poco así descastado. Entonces, no hay mayor problema. Claro, porque entre su trabajo como profesor en Santiago de Compostela y como vicepresidente de Wikimedia España, pues ocupa todo el tiempo. Sí, sí, sí. El tema de Wikipedia pues ya depende de lo que quieras dar. Es un voluntariado y hasta donde quieres, pero es verdad que, bueno, en el trabajo pues estoy muy atado normalmente como cualquiera y das gracias de tener trabajo, naturalmente. Y luego, pues, voluntariados, no solo colaboro con Wikimedia, también colaboro con otras ONGs como Proide, de ayuda al desarrollo y tal, pues sí que ocupa gran parte de tu tiempo. Pero bueno, es una forma de mantenerse activo porque todo el tema de Wikipedia tiene también una parte de activismo social importante, pues por la propia libertad en Internet, que es algo que parece que no, pero en Internet perdemos parte de nuestra libertad. A la vez nos da mucha libertad, pero perdemos parte de nuestra libertad fácilmente. solo hay que preguntar cuánto realmente se han leído las condiciones de uso del Facebook, que no sé si habrá alguien que se las haya leído enteras o de iTunes, que son 18 páginas, no se las lee nadie, pero, bueno, pues estamos dejando, por ejemplo, nuestra información personal en Internet sin ninguna barrera, sin nada que podamos hacer para controlarlo y eso, por ejemplo, todo lo que hay en Wikipedia es público, es decir, aunque cualquiera puede utilizarlo para cualquier propósito, lo que hay en Wikipedia siempre va a estar con la licencia de Wikipedia, es decir, nadie se va a enriquecer de mi trabajo voluntario. En cambio, en otros sitios de Internet sí, y le damos a aceptar sin ningún tipo de problemas. Entonces, bueno, yo creo que es una forma de aprender también y luego, pues, hombre, a mí una cosa que me gusta mucho en Wikipedia es añadir cosas de Palencia, de mi tierra, que dices, pues oye, no hay mucho en Internet, pues venga, vamos a añadir. Entonces, por ejemplo, hay un artículo en Wikipedia sobre la montaña Palentina, pues que es una gozada de artículo o artículo sobre algunos pueblos, sobre artistas, biografías, etcétera, que, hombre, decimos que la Catedral de Palencia es la bella desconocida y vamos a hacer como el proyecto que hay ahora, la bella reconocida, pues también para Palencia, ¿no? Pues que sea reconocido en Internet y, hombre, pues siempre te gusta escribir de lo que es lo tuyo, de lo que es tu tierra. Claro, muchos dirán, ahora llega Wikipedia y ¿qué hacemos con las enciclopedias de papel? Claro, pues esto es el cambio de paradigma que hay en Internet para todo. Pues sin lugar a dudas, Wikipedia y proyectos parecidos, pues sustituyen del todo a las enciclopedias en papel, pues del mismo modo que los coches sustituyeron a los caballos. Quien quiera puede ir a caballo todavía, pero nadie viaja a caballo y quien quiera, pues va a poder seguir consultando una enciclopedia, y así hay. Yo creo que el modelo de Wikipedia tiene la suerte de que es, pues una enciclopedia muy democrática donde cualquier persona puede editar y eso es una cosa buena que tiene que estar combinado también con la, con la fiabilidad que tenían las enciclopedias clásicas hasta donde llegaba cada una de ellas, tampoco era ninguna del 100%. Pero, sin duda, una cosa sustituye a la otra, quizás de aquí en 15 años Wikipedia ya esté pasada y haya otro modelo de acceder a la información. Bueno, probablemente pues sea así porque las cosas avanzan muy rápido. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Esa es la clave. Así es. ¿Ya está listo, Jorge? Sí, ya está listo. De hecho, está calentito y ya se puede... Bueno, por aquí. Ya se puede tomar. Ajá. Si se quiere. Pues ahora lo probamos. Pues lo probaremos un poquito. Eso es. También se puede hacer en frío sin utilizar la sartén en el último momento. Eso ya como se quiera. Esto está buenísimo. Pues sí, ha quedado bastante bien, sí. Sabe bastante a queso de cabra, que a mí me gusta. Ajá. Bueno, luego cada uno saca los sabores que más le gustan. Efectivamente, sí. Además, como la salsa la puedes hacer al gusto, pues puedes hacer más, el tener la albahaca más picadita, más queso, más leche, cada uno lo que quiera. Lo que quiera. Uno de los temas de los que se ha hablado también, Jorge, es de la financiación de Wikipedia. ¿Cómo se financia Wikipedia? Pues exclusivamente a través de donaciones. A nivel mundial se suele hacer una campaña de donaciones, ahora en el tercer trimestre del año, pero bueno, se puede donar a lo largo de todo el año y se les pide a los usuarios que donen la cantidad que puedan. Y es algo, pues que a mí personalmente me enorgullece, porque la media de donaciones está en torno a los 15 dólares, unos 12 euros, que es una donación, pues muy sencilla, de una persona normal. No está amparado por ninguna gran empresa, gran organización que esté por detrás, sino que son muchos pequeños pocos de muchas personas que dicen, bueno, pues mira, yo lo consulto, lo valoro, quiero que esto continúe y da una pequeña cantidad que no va a ningún sitio y entonces muchos juntándose esos pequeños se llega a cumplir el presupuesto anual que es 7 millones de dólares, que no es una cantidad pequeña y todo exclusivamente por donaciones. No hay ninguna empresa, de hecho Wikipedia es el único sitio de los 10 más visitados de Internet que no tiene ninguna empresa detrás que gane dinero ni que aporte a esto, sino que es exclusivamente a través de donaciones y del trabajo de muchos voluntarios. Esos 7 millones de euros, ¿dónde van destinados exactamente? Bueno, pues el presupuesto y los gastos de Wikipedia y de Wikimedia son totalmente públicos. Pues una gran parte va al mantenimiento técnico, los servidores, los ordenadores, los técnicos que están trabajando, los programadores de las aplicaciones móviles, de las mejoras en Wikipedia y luego una parte también muy significativa, se dedica a un programa que llaman The Grants, de becas, pues para cualquier proyecto que se les ocurra a un grupo de usuarios para mejorar Wikipedia. Por ejemplo, aquí en Castilla y León tenemos ahora mismo un proyecto que es con la Fundación Joaquín Díaz de la Diputación de Valladolid, bueno, de arte etnográfico, pues tenía una colección de grabaciones de canciones populares de Castilla enorme en cintas casete. Entonces, cuando lo vieron nuestros socios dijeron, bueno, esto hay que digitalizarlo, no había forma de conseguir una financiación pública en estos tiempos de crisis para digitalizarlo y subirlo a Wikipedia y se consiguió a través de la Fundación. Entonces, hay contratado a una persona, un técnico de sonido que está cogiendo todas esas grabaciones, pasándolas a digital y subiéndolas a Wikimedia Commons, que es el lugar hermano de Wikipedia para los archivos multimedia. Y se está consiguiendo que una colección enorme de canciones populares de Castilla que de otra forma se perderían, pues quede en Internet ya para todos y además de forma totalmente libre porque tiene la misma filosofía que tiene Wikipedia, cualquier persona lo puede utilizar, cualquier persona lo puede aprovechar y mejorar con lo que eso hay. Uno de los momentos, yo creo, felices es cuando reciben el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional. ¿Cómo es ese momento, Jorge? Bueno, pues ese momento fue totalmente por sorpresas, sabíamos que éramos candidatos, pero bueno, como también nos proponen para el Nobel muchas veces, vamos, pues uno más, entonces a mí me llaman por teléfono al trabajo y me dicen oye, que habéis ganado el Premio Princesa de Asturias, todavía no se puede decir nada, dentro de media hora ya será público, atended a los medios, madre mía, pues nos quedamos un poquito así. Pues sin duda es un honor. Nosotros tuvimos que explicar a los compañeros de Estados Unidos lo que significaba el Premio Princesa de Asturias, les tuvimos que decir que era como el Premio Nobel para el mundo hispanohablante y desde luego pues es un enorme honor y yo creo que un acierto que lo hayan dado a cooperación internacional porque sin duda Wikipedia es un proyecto de cooperación internacional, lo que importa dentro de Wikipedia es la comunidad de usuarios que está detrás, el fruto son los artículos, es la enciclopedia, pero la base es una comunidad de personas que altruistamente colaboran con lo que saben y con lo que investigan. Entonces, que digan que es un proyecto de cooperación internacional yo creo que es muy adecuado y además yo a través de Wikipedia pues he conocido gente de Egipto, de América, de Europa, incluso un wikipedista de China que estuvo dos años en un campo de reeducación por editar en Wikipedia. Claro, lógicamente para un régimen totalitario, una enciclopedia libre que todo el mundo puede editar es lo más contrario que tienen a ellos. Entonces yo creo que es un acierto que nos dieran el Premio de Cooperación Internacional un reconocimiento sobre todo a los miles de voluntarios y voluntarias y la verdad es que el día que nos dieron el premio pues fue una fiesta. Algunos tuvimos el privilegio de estar en la ceremonia de verla de dentro y de... pues que es realmente emocionante. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Bueno, pues al principio sin saber muy bien. Yo no sabía muy bien ni dónde ponerme porque tanto protocolo y tanta historia. La verdad es que la Fundación Princesa de Asturias fue exquisita en el trato en todo momento y estuvimos muy bien atendidos. No solo invitaron a wikipedistas que editan en gallego, en asturiano, en catalán, en castellano, lógicamente, sino que también invitaron a otros 50 y pico wikipedistas que estuvieron en una sala viendo la ceremonia y que fue una fiesta enorme y nosotros pues lo aprovechamos como un reconocimiento de decir, bueno, pues este trabajo vale la pena, es un aliciente para seguir trabajando y, bueno, pues por ejemplo la dotación económica pues se va a dedicar exclusivamente a esos grants, a esas becas para nuevos proyectos. ¿Cuál serían, Jorge, los retos de Wikipedia en este momento? Bueno, pues hay varios retos marcados incluso por la propia fundación que se ha hecho una encuesta pero bueno, hay que seguir mejorando la fiabilidad de Wikipedia, hay que seguir ampliando la comunidad que sea cada vez más diversa, que todo el mundo pueda editar y luego hay también un esfuerzo notable por favorecer, facilitar el acceso a Wikipedia por ejemplo en países en vías de desarrollo. Hay un proyecto que se llama Wikipedia Cero con Zeta o la Coca-Cola que lo que es ese es en que países que no tienen acceso a Internet a través del teléfono móvil, de las líneas de teléfono móvil puedan acceder a Wikipedia y es una pasada porque el acceso a libros de texto pues no es habitual allí, tienen ese problema entonces a través de Wikipedia pueden acceder a la información y todavía hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a Internet o que no tienen acceso a Wikipedia y es algo en lo que se quiere seguir mejorando. Y después hay otra que es pues también facilitar el acceso a Wikipedia desde cualquier medio ya puedes acceder desde el móvil desde tablet desde casi cualquier cosa y cuando inventen unos chips para la cabeza pues tendrá que haber ahí una aplicación de Wikipedia para que puedas hacerlo. Supongo que admiración hacia el creador de Wikipedia un visionario. Sí, Jimmy Wales fue un visionario que la verdad es que se encontró el proyecto casi de casualidad ellos tenían la idea Jimmy Wales y Larry Sanger que son los fundadores en el año 2001 pues la idea de hacer una enciclopedia se llamaba Nupedia una enciclopedia de especialistas donde tenías que certificar tu formación para poder acceder y al lado crearon un espacio colaborativo que lo llamaron Wiki que Wiki Wiki en Hawái ya no significa rápido entonces dijeron bueno pues el espacio rápido y lo que pasó es que esa Wikipedia se comió a la enciclopedia de los expertos en muy poquito tiempo y se vio que la gente quería realmente colaborar quería realmente aportar y que podía hacerlo y que el resultado era asombrosamente bueno porque dices un sitio donde todo el mundo puede editar pues sí, sí el resultado es realmente bueno entonces bueno pues yo creo que la gran visión de Jimmy Wales fue no tanto fundar la enciclopedia sino dejarla libre es decir él se podía haber aprovechado de ello y haber dicho bueno pues él tenía varias empresas en internet y tener una más sino que él simplemente lo liberó dejó que se hiciera la fundación y él es uno más dentro del asunto lógicamente con su importancia moral pero uno más dentro de un sistema pues muy democrático yo he sido presidente durante cinco años de Jimmy Media España pero no tengo mayor poder que otro usuario que lleva un mes en Wikipedia es decir yo tengo que demostrar la información que pongo del mismo modo que lo tiene que demostrar Jorge ha sido un placer echarlo contigo un placer para mí también así que vamos a brindar mucha suerte que le voy a terminar muchas gracias igualmente ¡Gracias! ¡Gracias!